Y el programa de viviendas sin crimen de Pascua ha detenido los índices criminales en complejos de apartamentos. El departamento de policía de Pascua dice que va en aumento la lista de complejos de apartamentos integrándose al programa de seguridad de inquilinos. Por el plan de seguridad se busca prevenir crímenes tales como graffiti de pandillas, violencia doméstica o drogas. Administradores de apartamentos o dueños de viviendas son entrenados para identificar problemas y cómo incorporar a los vecinos en la lucha contra el crimen. Si vive en Pascua y está interesado en el programa, comuníquese con el departamento de policía de esa ciudad.